¡Suscríbete al canal! El día de hoy, pues bueno, aparte de presentarme y que vean dónde yo vivo, vamos a platicar de un cuento muy bonito que les voy a contar. Esto se llama Caperucita Roja. Érase una vez una niña que era muy querida por su abuelita, a la que visitaba de frecuencia aunque vivía al otro lado del bosque. Su madre, que sabía coser muy bien, le había hecho una bonita caperuza roja que la niña nunca se quitaba, por lo que todos la llamaban Caperucita Roja. La mandó a casa de la abuelita a que se encontraba, ya que se encontraba muy enferma, para que le llevara unos pastelitos recién horneados, ya que iba en una cesta de pan y mantequilla adicional. Caperucita andaba un poquito, pues ansiosa de ver a su abuelita y llevarle esta cesta que se le ha preparado, le dijo su mamá. Además advirtió, no te apartes del camino, ni hables con extraños, que puede ser peligroso. Caperucita, que siempre era obediente, asintió y le contestó a su mamá, no te preocupes que tendré cuidado. Tomó la cesta, se despidió cariñosamente y emprendió el camino hacia casa de la abuelita, cantando y bailando como era acostumbrado. No había llegado demasiado lejos cuando se encontró con un lobo que le preguntó, Caperucita, Caperucita, ¿a dónde vas con tanta prisa? Caperucita, Caperucita lo miró y pensó en lo que le había pedido su mamá antes de salir, pero como no sintió temor alguno, le contestó sin recelo, A casa de mi abuelita, que está muy enferma, a lo que el lobo replicó, ¿y dónde vive tu abuelita? Más allá de donde termina el bosque, en un claro rodeado de grandes árboles, respondió Caperucita, sin sospechar que el lobo se adelantaría, pensando en su próximo plan. El lobo, que ya había decidido comerse a Caperucita, pensó que era mejor si primero tomaba la abuelita como aperitivo. No debe de estar tan jugosa y tierna, pero igual servirá, se dijo mientras ideaba un plan. Mientras acompañaba a esta por el camino, astutamente le sugirió, ¿Sabes qué haría realmente feliz a tu abuelita? Si le llevas alguna de las flores que crecen en el bosque. Caperucita también pensó que era una muy buena idea, pero recordó nuevamente las palabras de su mamá, y es que mi mamá me dijo que no me apartara del camino, a lo que el lobo le contestó, ¿Ves que ese camino que está a lo lejos es un atajo con el que llegarás más rápido a la casa de tu abuelita? Sin imaginar que el lobo le había engañado, ésta aceptó y se despidió de él. El lobo, sin perder el tiempo alguno, se dirigió a la casita de la abuelita, a la que engañó haciéndole creer que era su nieta Caperucita. Luego de devorar a la abuela, se puso su gorro, su camisón y se metió a la cama a esperar a que llegase el plato principal para su comida. A los pocos minutos llegó Caperucita Roja, quien alegremente llamó a la puerta y al ver que nadie respondía, entró. La niña se acercó lentamente a la cama, donde se encontraba tumbada su abuelita con un aspecto irreconocible. —¡Abuelita, qué ojos más grandes tienes! —dijo con extrañeza. —¡Son para verte mejor! —dijo el lobo, imitando con mucho esfuerzo la voz de la abuelita. —¡Abuelita, pero qué orejas tan grandes tienes! —dijo Caperucita, aún sin entender por qué su abuelita lucía tan cambiada. —¡Son para oírte mejor! —volvió a decir el lobo. —Y con boca, ¿qué boca tan grande tienes? —¡Para comerte mejor! —chilló el lobo, que diciendo esto se abalanzó sobre Caperucita, a quien se comió de un solo bocado, igual que había hecho antes con la abuelita. En el momento en que esto sucedió, pasaba un cazador cerca de ahí, que oyó lo que parecía ser el grito de una niña pequeña. Le tomó algunos minutos llegar hasta la cabaña, en la que por su sorpresa se encontró al lobo durmiendo una siesta, y con la panza enorme, ya que pues obviamente ya había comido. El cazador no dudó en disparar al malvado lobo con su escopeta, pero luego pensó que era mejor, o una muy buena idea, ayudar a Caperucita y a su abuelita, ya que estaban en la panza de él, para ver, pues obviamente, cómo se había comido este biribón, y lo que hizo, pues fue sacar a la abuelita y a Caperucita de la panza del lobo. Ambos se tuvieron un gran escarmiento con el lobo, por lo que obviamente no volvería a pasar. Al despertarse, obviamente sintió mucha sed la abuelita, ya que se había desmayado, porque pues prácticamente se había, le había dado mucho temor cuando el lobo la devoró. Caperucita también se había desmayado, pero bueno, ella ya había despertado mucho antes que la abuelita, y aprendió su lección, pidió perdón a su mamá por desobedecerla, y que nunca más lo volvería a hacer, o sea, apartarse del camino y conversar con extraños, y entretenerse en el bosque. Esto es la historia de Caperucita Roja y el lobo feroz. Espero que te haya gustado, y visites nuestro canal de Guggeteando, y obviamente sigas con esta sección para todos los pequeños que nos escuchan, y va a estar pues en Experimenta TV, es un nuevo episodio para los reyes del hogar, así que yo soy la Zebra K, y les agradezco que nos escuchen en Experimenta TV, y obviamente invitarlos a nuestro programa de Guggeteando con diferentes sorpresas para ustedes. Nos vemos, que tengan un excelente día amiguitos, y recuerden, ¡suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!